Para ayudar en cualquier manera que yo pueda, yo sé que estoy solo aquí para saludar a ellos, pero tal vez ellos tienen un día más feliz de ver nosotros y ya, estoy súper feliz de estar aquí en Tuxla con ellos. Los luchadores son ídolos de los niños. Sí, esa es una parte del trabajo que me encanta y como si yo puedo hacer un sonrío o que se ríe de nosotros poquito es bien. Y ver todas las caras de ellos este sábado al evento va a estar súper, súper, súper bien para mí y toda la familia de Tripea. Gracias. Gracias.